Willy May Y yo que no sabía el dolor que me hacía Porque es que nunca me pide que ya no sonrías Y que antes de apagar la luz ya nada me decías Que el amor se te escapó, que había llegado el día Que ya no me sentías, que ya ni te dolía Me dediqué a perderte y me senten momentos que se han ido para siempre Me dediqué a no verte y me encerré en mi mundo y no pudiste detenerme Y me alejé, lo sé, y cuando regresé te había pedido para siempre Y quise detenerte, entonces descubrí que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte, me dediqué a perderte Quise detenerte pero ya estaba casada Otro hombre a ti te condecoraba y te amaba Él sí supo darte lo que yo no daba Y te dejaba viando con sólo una mirada Sólo con un beso tu piel la erizaba Y con sólo una mirada tu cuerpo desnudaba Te hizo valorarte como toda una mujer Porque él te subió al cielo pero tú bajas con él Música Música ¡Gracias! Me dediqué a perderte Y me senté en momentos que se han ido para siempre Me dediqué a no verte Y me encerré en mi mundo y no pudiste detenerme Y me alejé Y cuando de crecer me había perdido para siempre Y quise detenerte Entonces descubrí que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Y te dejé pa' luego Por mis malditos celos Me dediqué a perderte Porque yo estaba ciego Y te dejé pa' luego Por mis malditos celos Me dediqué a perderte Porque yo estaba ciego Pero de los dos ojos ¡Oye, Werling! ¡Dámelo que chimbo! ¡No se sofoquen! ¡No se sofoquen! ¡Dílenos a la envidia! ¡No se sofoquen! ¡Dílenos a la envidia! Elio Malín Dile a Egal Malín que en esta vuelta Así lo hicimos